Uy, un flash Bueno, quería aprovechar para agradecerles A todos, a todas Por sus mensajes, por el amor Creo que recibí más mensajes Que en mi cumpleaños Así que no puedo estar más contenta Más agradecida Y nada Que sigan sus sueños Que se cumplen Con trabajo y con esfuerzo Y rodeados de buena gente Buenas noches